Pues siempre como delegación de lo que es de prevención de delitos dentro de la Policía Nacional Civil, el trabajo que venimos realizando siempre es las capacitaciones que se finalizaron ya en este año por la culminación en los centros educativos, ¿verdad? Más sin embargo, continuamos siempre en este momento ya sobre escuelas vacacionales que se tienen planeado ya realizar en diferentes sectores, con diferentes iglesias también dentro del casco urbano de Puerto Barrios y Santo Tomás de Castilla. Siempre en el abordaje de prevenir el delito en este sentido, instando a padres de familias, hijos, a que previnamos el delito, ¿verdad? Pues ahí no nos pongamos en riesgos innecesarios, como saliendo a la calle, por ejemplo, sin saber con quién están nuestros hijos, a dónde van, o dónde se encuentran, o con quién personas están, ¿verdad? ¿Qué tipo de detección han encontrado ustedes en el programa que funciona dentro de la Policía? ¿O qué han detectado ustedes dentro de los objetivos que han llenado? ¿Qué clase de delitos? Prácticamente, hablando un poco del tema especializado en nosotros, que es el departamento especializado en niñez y adolescencia, pues vemos que muchas veces como padres de familia dejamos de, en algún momento tenemos que dejar de ser padres de familia y convertirnos en un amigo, un compañero de nuestros hijos, ya que en algún momento el hijo se nos acerca y nos hace una pregunta, no se la contestamos, entonces la salida de este hijo, de este adolescente, va a ser un amigo de la calle, o al final el padre de familia es el último quien se entera de lo que el hijo se encuentra haciendo en la calle, ¿verdad? En este caso cometiendo algún hecho delictivo, o en diferentes maneras. ¡Suscríbete al canal!